Incomunicados iniciaron este miércoles 24 de abril habitantes de la Comuna 3, sectores como Villamari, Villaluisa, Las Parrillas, San Silvestre, Caminos de San Silvestre, 22 de marzo, entre otros barrios cercanos, se encontraron con que no podían salir de sus barrios ni ingresar porque la obra en construcción del sector había bloqueado las dos vías de acceso y salida. Ellos hacen cierres parciales pero la comunidad ingresa por Caminos de San Silvestre y 22 de marzo, los que vivimos en Las Parrillas y en Villamari. Ellos hace 15 días comunicaron nuevamente que iban a hacer un cierre total ahí en la vía principal de Aguas de Barranca y Ermeja por la pavimentación. Listo, esto es totalmente válido. Pero hoy la comunidad nos levantamos y nos damos cuenta que al salir de nuestras viviendas estamos encerrados, incomunicados, porque el contratista de Aguas de Barranca y Ermeja cierra la vía principal de Aguas y cierra también el 22 de marzo. El 22 de marzo ambas vías están cerradas, nos dejan incomunicados. Esta obra, que ya lleva más de ocho meses en su ejecución, tiene a la comunidad inconforme no solo por el estado actual de las vías, sino porque ven que las obras no avanzan como esperan y además sienten que las estrategias utilizadas para algunos trabajos no son las adecuadas. Pues la verdad la demora, un trabajo que se está efectuando desde octubre y a la fecha finalizando abril y todavía le falta yo creo que el 30, 40% de la obra y cada vez que van a hacer el pavimento nos cierran la vía y comunican a Villaluisa 3, Villaluisa 4 y vereda de las parrillas. Solamente pasan motos, los carros no pueden pasar. Hoy no encontramos la sorpresa con que el 22 de marzo también estaba cerrado, entonces ¿por dónde pasamos? ¿Por dónde pasan los habitantes? Si llegaría a suceder alguna emergencia, los organismos de socorro como lo son bomberos, defensa civil, no podrían ingresar sus ambulancias a estos sectores porque no hay por dónde, no hay vía. Si llegaría a suceder un hecho de inseguridad, la policía, los carros de la policía no tendrían por dónde ingresar a estas áreas o a estos barrios porque el contratista simplemente actuó de una forma que no debería actuar y es dejar incomunicadas a estas personas. En horas de la tarde, los cierres fueron intermitentes. Sin embargo, la comunidad no se siente conforme. Es por esto que hacen el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeca solicitándoles que pidan al contratista mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de estos barrios y de igual forma agilizar los trabajos de esta vía.